Hola, soy Jorge Picón. El enorme desorden que viene causando el proyecto Las Bambas tiene varios culpables aparentemente. Veamos un poquito más en detalle alguno de estos temas. Para entender un poquito más lo que ha pasado y lo que viene pasando, creo que hay que separar dos líneas de tiempo. Lo que ha hecho la empresa y lo que ha hecho la población. ¿Qué ha pasado con la empresa? De manera muy ligera. En el 2004 una empresa suiza Extrata compra el proyecto ofertando por él 121 millones de dólares. Luego de casi 10 años, la empresa Extrata Glencore, dueña del proyecto Las Bambas, la vende a la empresa china MMG por 5.850 millones de dólares. Considerando el monto de la venta versus la inversión inicial y la posterior, se estima que debió pagarse una cantidad razonable de impuestos. Sin embargo, aparentemente, habría en este caso la aprobación de un convenio reciente muy cercano a la venta que podría reducir sustancialmente el pago de estos tributos. Vamos a ver eso en otro momento. Este precio de venta debe haber dejado una actividad bastante importante que normalmente hubiera pagado un 30% de impuesto a la renta. Según información periodística, que no hemos validado aún, aparentemente la operación gozó de un beneficio tributario que se aprobó en aquella época. Vamos a hablar de esto en otro momento. Pero lo que ha generado la mayoría de los problemas actuales es que cuatro meses después de la venta, en octubre del 2014, se cambia el estudio de impacto ambiental, que originalmente establecía que el transporte del mineral iba a ser en un mineroducto, que no iba a afectar a nadie finalmente, por un transporte del mineral a través de una carretera, por la cual iba a pasar 300 camiones diarios, cuyo impacto ambiente ambiental y en la incomodidad y problemas que puede generar la población es mucho mayor y que no fue adecuadamente estudiado por las autoridades que debieron haberlo revisado en ese momento. Después de casi dos años y medio de conversaciones entre las comunidades, el ministro de transportes y la empresa de MMG, se llega a un acuerdo de hacer una carretera, la cual según el ministro de transportes supone que el Estado al día de hoy le pague a las comunidades entre 300 y 350 millones de soles entre las expropiaciones y compra de terreno para esta carretera. Mezclado con todos estos hechos que, como ustedes pueden ver, el Estado ha cometido muchos errores, hay alrededor de cinco bloqueos que se vienen dando desde el año 2005 contra este proyecto. Se ha tomado como costumbre el bloqueo como una medida de negociación en este específico caso. A lo largo de los cuatro gobiernos que han tenido este proyecto se nota la presencia constante de grupos extremistas o que quieren dinero, difícil calificarlos, pero lo que se les ha permitido actuar. Es decir, no es este gobierno que está fallando. Todos los que están involucrados han fallado en poner un pare a esta violencia relacionada con pretensiones dinerarias. Sería demasiado obvio decir que el gobierno ha fallado porque es obvio que lo ha hecho. Pero hablemos de las consecuencias. Se está generalizando la sensación que se puede hacer lo que sea si eres un grupo suficientemente grande. Recuerden que el próximo año entramos en el año preelectoral en el que todos los ánimos se caldean aún mucho más. Si no tomamos una decisión contundente en este momento, los meses o dos años por venir van a ser sumamente complicados. Es importante recordar que en otros países situaciones así de mal manejadas han llevado a la desestabilización de un gobierno. El gobierno actual aún tiene cierto margen, si es que actúa hoy. Mantente informado, comparte este vídeo y síguenos en redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!